Ser Pilo Paga me dio como esa paz, ese descanso de te lo va a dar el gobierno, tú tranquila, solo estudia. Entonces para mí pues ha sido una gran bendición. Mi mamá trabaja haciendo canguros, mi papá es camionero. Son unos luchadores, mis papás son un gran ejemplo y eso es lo que me impulsa día a día. Yo sé que mi hija tiene el futuro asegurado, porque ella solo tiene que dedicarse a su estudio. Todo lo tiene. Tiene su universidad que es gratis, tiene su Pilo Paga. Me siento muy orgullosa de eso, porque he luchado tanto por ellas. Ser Pilo Paga nos brinda esa oportunidad de sentirnos igual, porque no hay nada mejor que un profesional feliz.